La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha reconocido este miércoles 2 de diciembre las propiedades medicinales del cannabis en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo sobre políticas de drogas de dicha organización. La mayoría simple de los 53 estados de la comisión han decidido retirar el cannabis y su resina de la lista 4 de la Convención sobre Drogas de 1961, lo que significa que se reconoce oficialmente la utilidad médica de esa planta, cuyo consumo recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional. Casi todos los estados de la Unión Europea, con excepción de Hungría y numerosos de América, han sumado una mayoría simple de 27 votos para aprobar el cambio, uno de los más importantes en materia de drogas en las últimas décadas, mientras que gran parte de los países de Asia y África se opuso. En esa convención, el cannabis está clasificado en las listas 1 y 4, esta última reservada a las drogas más peligrosas y bajo control más estricto como la heroína y a las que se otorga escaso valor médico. Este cambio facilitará la investigación con cannabis, que cuenta con principios activos que han mostrado resultados prometedores en el tratamiento del Parkinson, la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer. La Organización Mundial de la Salud es la responsable de valorar científicamente para la Comisión tanto para las posibles propiedades terapéuticas como el daño que genera la adicción de drogas bajo control internacional y sus recomendaciones suelen ser adoptadas sin mayor polémica. Alrededor de 50 países han puesto en marcha distintos programas de cannabis medicinal y esta decisión de Naciones Unidas previsiblemente impulsará ese tipo de políticas así como la investigación con la planta.